Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Me dirijo a la computadora, me dirijo a las cámaras. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero que nada, queremos hacer hincapié en el gran esfuerzo de los jugadores. La verdad es que es un punto que no queríamos, queríamos los tres. Pero dadas las circunstancias del partido, quedamos muy contentos y muy orgullosos del equipo que tenemos. Y quiero también sumar a ese orgullo y a ese agradecimiento que tenemos hoy a la gente. Porque hay un momento del partido en que otra vez el estadio, cuando los jugadores podían caer un poco, sube el ánimo del equipo, nos sube el ánimo a todo el staff. Entonces agradecerle a nuestros jugadores, agradecerle a nuestra gente que hoy hizo, sin que todavía esté lleno nuestro estadio, pero hoy hizo sentir a esa bombonera, a ese infierno, a ese Nemesio X, que estamos tan acostumbrados, aunque haya sido una noche con lluvia. Finalmente, yo, bueno, antes de terminar, yo sé que hay polémica arbitral. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, pensamos que la de Jared es clarísima. No tendríamos que discutir algo así, pero sí quiero hacer mucho hincapié en que Hernán viene trabajando de una manera muy diferente. Si ustedes analizan la estadística, que es algo objetivo, no tiene ninguna roja, ni siquiera tiene, creo que tiene una amarilla. Entonces, hoy nos toca que Hernán esté expulsado. Él me pide que no suene esto a una queja o a un error arbitral, pero que sí hay un accidente en la jugada. No hay mala intención. Puede ser una broma, espero que no se tome mal, pero Hernán no traía espinilleras. Entonces, cuando chocan ahí, hasta estaba en desventaja. Pero verdaderamente, cuando sale la pelota, él quiere buscar la pelota. No está bien chocar con un jugador, pero que sí no haya, que haya valor, ¿no? Al trabajo que viene haciendo y aceptar las decisiones del árbitro son dificilísimas. Uno siempre quiere que le piten a favor. Los equipos tienen que ser como el Toluca hoy, un equipo que se sobreponga. Y que también cuando te ayudan, porque algún día te ayudan, no dejes de hacer el esfuerzo. O que no pienses que te regalaron algo, ¿no? Entonces, ese dejar bien claro el mensaje en la parte del arbitraje, la comunicación con los árbitros fue buenísima. Al final del partido, en el medio, a pesar de que uno reclama, de que uno grita. Entonces, sí hacerle un reconocimiento a esa parte. Y finalmente, reforzar la parte de los jugadores, de la institución. Hernán me dice que, bueno, ya hablarán ustedes con él. Pero para cerrar, que él piensa que el equipo va a cerrar muy, muy bien. Y que debemos de tener, reforzar el trabajo, mejorar en muchos aspectos. Pero que este fin de torneo está con mucho optimismo. Gracias, Mauricio. Eugenio, dos jugadas muy puntuales. Ya mencionaste una, que queda clara, la expulsión de Jaret Ortega. La otra es el gol de Necaxa. Ustedes reclaman una mano, que viene precedida de una mano o de una falta. No sé si es exactamente. Pero no sé si ya tuvieron oportunidad de ver esa jugada. ¿Qué opinión tienen de ellas? Y ya cambió su panorama un poco, ya con el enfriamiento del paso de los minutos. Y la otra, pues sí, cuatro finales las que tendrá Toluca. Porque, pues a pesar de los pesares, Toluca se mantiene en los tres primeros lugares. Sí, a pesar de los pesares, Nacho. Y gracias al esfuerzo de los muchachos. Nadie le regaló nada al Toluca para estar donde está. Salir de la racha en estos tres partidos que faltan. Mira, de las jugadas, ya las vi yo en video. Aquí voy a hablar por mí, porque no sería justo que yo hable por nadie. Y están muy justas, son de apreciación. En la jugada del gol de Necaxa, cuando entra Pedro por la pelota, me parece que es Aguirre, extiende el brazo. No sé si es falta o no, porque es de apreciación. Y luego, si este muchacho se deja la baja con la mano o no, también es de apreciación. Entonces, vamos a darlas así. Tal vez podríamos haber resuelto mejor el... Tanto, hoy hicimos gol de balón parado, tenemos esa parte, ¿no? Y ese fue un balón parado a favor. Y los tres partidos que quedan, sí, a cerrar con todo. A estar lo mejor posible, lo más arriba posible. Por eso hay un plantel grande. Por eso tenemos tan buena calidad, porque hoy va a haber que sustituir jugadores. Rubens no juega, ¿verdad? La quinta amarilla. Tenemos a Jared con la roja. Entonces, bueno, pues estas son las oportunidades que quieren los muchachos. La siguiente pregunta saludamos a Adriana Maldonado. ¿Qué tal, Eugenio? Un gusto saludarte. Preguntarte, ya mencionabas un poco de las sensaciones que deja este partido. No los deja como tal satisfechos. La expulsión de Hernán, de Jared, el tema de Rubens. Por ahí también todavía está pendiente el tema de Luis García para la recta final de este torneo. Toluca se ha visto beneficiado, sí, también por los resultados de los rivales. Por ello continúan en los primeros tres puestos. Pero todavía el objetivo es claro de clasificar de manera directa a la liguilla con estos duelos restantes. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Afortunadamente la dirección que nos da Hernán en esta institución, en este equipo, es clara. Todos los partidos se buscan ganar. Bueno, tengo tantos años de conocerlo, pero en este tiempo de elaborar para él, para el Toluca, la instrucción cada partido es armar el juego para ganarlo. Entonces no tendríamos por qué no sacar muchos puntos y buscar esas victorias que nos mantengan arriba, que nos permitan calificar directo y que los rivales dejen puntos. Es la maravilla. Me voy a meter a lo mejor un poco en polémica porque yo sé que en la zona de medios de comunicación se habla mucho de eso. Mi opinión es que la liga mexicana es muy competitiva hacia arriba. Entonces los jugadores en esta parte se ponen muy atentos. Nadie comete errores, nadie comete distracciones. Los predios de entrenamiento son buenísimos, los planteles están bien armados. Casi todo el mundo tiene un mundialista o un seleccionado o jugadores que fueron campeones. Es muy bonita liga, muy competitiva para mí. Te pregunta Orlando Castelán, que no asistió. Dice que del sistema informativo en deportes, ¿qué tanto les afectó la expulsión para haber podido sacar un buen resultado en casa? Muchas gracias. Nos afectó muchísimo. Son muchos minutos jugar con uno menos. Y ahí regreso al mensaje del gran esfuerzo de los que estuvieron en la cancha. Y si ustedes ven el video, a mí todas esas cosas me importan mucho. Y nuevamente es una opinión mía. Los suplentes estaban metidísimos apoyando al equipo. Entonces nunca éramos menos. Y luego con la gente, menos. Pero sí, sí, contestando la pregunta. Sí, claro que nos afectó. Hubo que cambiar la estrategia del partido. Hubo que cambiar la forma en abordarlo. Después, además, ir abajo. Ir a buscar el remontar. Y quedamos, la verdad, con esa sensación de que al final podíamos haber tenido un premio. Yo no, no, esa no la vi en video. Fíjense, si cuando Pedro se escapa hay falta fuera del área o no. Esa la revisaré más tarde. Pero bueno, nos quedamos con esa sensación. Me encantó, por ejemplo, que Pedro lucha una pelota. Y el que viene cerquitito es Jan. O sea, Jan González sabía que la iba a ganar. Y esa es la energía que se necesita en un equipo. Esa dinámica. Y Rubens venía corriendo. Y bueno, quiero sí que quede claro que estamos muy a disgusto con un punto. Queríamos los tres. Pero, dadas las circunstancias, y aprovechando la pregunta, si la expulsión cambió radicalmente el partido. Dos últimas preguntas, Eugenio. La primera, Héctor Tello de ESPN. Dice que si el no ganar esta noche permite que una victoria de otro rival pueda apretar más la pelea por los boletos directos a la sala de Guilla. La pregunta concreta es, ¿visualiza la pugna hasta la última jornada? Sí, sí, sí. Sin duda. Perdón que sea más corta la respuesta, pero sí. Hasta la última jornada vamos. Y la última pregunta. Adelante, Jaime Barrios de... Jaime Barrios de... Que se la hagan, en mi opinión particular, pues fue muy sólido. Y también me remito al apoyo de Alfredo Saldívar. Porque la competencia ahora es entre tres. Es bien difícil ver tres porteros en un torneo. Y este torneo ya jugaron los tres. Y bueno, se está compitiendo. Una competencia deportiva. Luis había quedado con la titularidad. Una lesión lo deja afuera. Contra Cruz Azul, ¿verdad? Después fue Alfredo. Ahora juega Gustavo. Eso nos enriquece. Y nuevamente, si ustedes analizan cómo estaba Alfredo, el primero que hablaba con Gustavo era Alfredo. Entonces, cuando hay esa parte de que quiero jugar, pero al mismo tiempo el que esté lo apoyo, seas un equipo sólido. Muchas gracias, profesor. Gracias.